hola amigos cómo están mi nombre se hacen mora y bienvenidos a este nuevo vídeo de este grandioso pedal hoy vamos a ver algo importante sobre el h9 el h9 es un pedal diventa y que es brutal tiene todos los efectos de event hay el space factor el time factor el mod factor tiene un reguero de efectos que no lo van a creer ahora fui muy nuevo adquirirlo en saberlo usar pero ya sé y les voy a enseñar cómo entonces en el caso de esto vamos a adquirir lo que es una aplicación una app de h9 simplemente ustedes van a su ios o al play store colocan h9 event y ahí les sale las aplicar la aplicación en mi celular es esta aplicación que está aquí ahora ya teniendo esta aplicación en cuenta lo que vamos a hacer es es una aplicación que funciona con bluetooth entonces vamos a activar el bluetooth del event hay simplemente tenemos que primer el x y el z al mismo tiempo y dice bluetooth on y se prende esta luz azul al prenderse la luz azul entramos a la aplicación obviamente en nuestro celular prendemos el bluetooth aquí nos pregunta buscar con bluetooth el dispositivo en bluetooth se va a conectar me está diciendo que prende el bluetooth de mi celular va a encontrarlo está buscándolo y aquí nos apareció h9 conectar conectamos y listo dice que está conectado le damos listo ok ok y ya tenemos el control del h9 básicamente yo puedo entrar aquí donde dice presets produirá este crisis de street y ella me dice que tengo un vintage delay y lo estoy configurando quiero ir a otro no sé quiero colocar un black hole entonces black hole quiero un corus ahí hay diferente tipo de corus en lugar poli y hay varios ya lo podemos controlar de esta manera listo ese es el primer paso y uno de los importantes quise hacer este vídeo porque antes de yo poder hacer este vídeo encontré varios vídeos pero en inglés no había nada en español así que este es el primero cómo conectar el bluetooth y usar la aplicación si quieren más vídeos de este pedal de cómo crear un preset del tema de la corriente dejen sus comentarios aquí abajo un abrazo y dios los bendiga bye chau